Este es el salón de primera secundaria. Aquí está Manuel. Alaí, mire cómo está vestido, con la camisa afuera. Tenemos a alumno Chavesta. Aquí está, a ver, vamos a sacar. Raquel. Tenemos a, a ver, ¿cómo te llamas? Kevin. 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 Tenemos a, ¿nombre? Kevin. Muy bien, tenemos también aquí a su compañerita, ¿cómo te llamas? Luisa. Enrepa. Angelito. Está Angelito, miren acá, saluda la cámara Angelito. Saluda, saluda, saluda. Muy bien. Tenemos a, ¿nombre? Maricielo. Maricielo. Y a Mirla, ahí está Mirla. Y aquí, no sé, aquí los alumnos me están haciendo una sorpresa. A ver, veremos acá, acerquemos, ¿qué es? Ah, una torta. Una torta. Hola a todos, este es el salón de la primera secundaria y estamos celebrando, como ven, mis cumpleaños. Ahí está. La torta. Y ahora vamos a ver a los alumnos de la primera secundaria. A ver, la cámara. El que está filmando es Angelito. El niño más tranquilo que después lo vamos a ver. Ahí está Mita. Manuel. Chinito. A Daí, Chaveta, a Ken. ¡Humita! Tenemos a Kevin. Atrás está Mirla. Mirla, Mirla. ¡Humita! A Mirla. Repartirla, ya, déjeme. Tenemos aquí. ¡Mita! ¿Qué más? ¿Qué es esto? Maricielo. ¿Qué más? El que se quede el último. Arrocita. Mirla. 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 O Necita María. Y esto es todo por hoy. Montes, una sonrisita. Montes, una sonrisita. Montes, está cualquiera. Tenemos Edmund. Aquí está Edmund Taylor. Un saludo, Edmund. Un saludo. Aquí está Jorgito. Tenemos al alumno que conversa mucho. Mamani. De aquí tenemos, a ver. ¿Qué es esto? Ahí está. Cance todo. Navidad, Navidad. ¡Suscríbete! ¡Vente! Tenemos aquí. La sobrina. La sobrina, ¿no? La sobrina. Aquí está Julio. Un saludo, un saludo, Lady. Hola. Muy bien. Ahí está Avatar. Abajo está su monstruo, su mafota. Aquí, ¿qué tenemos? Alfaro. La luna Alfaro. Alfaro, como siempre, romántica. ¿No? Cantando. Ya. Ya, por la pura. Y aquí tenemos a Lucarita. Lucarita, un saludo, Lucarita. No, ella es así, ¿no? No sale su cueva, ¿no? Ya. Ahí es donde. Aquí está la puri. Saluda, puri. Ahí está la puri. Ok, está la puri. Tenemos al alumno. Paipe. Hola, Paipe. Saluda, Paipe. Saluda, saluda. Hi, sin escane. Y aquí tenemos algo extraño. Acá está la alumna. Oye, ¿cómo será de Tacaña hija que no me acuerdo tu nombre? Aquí tenemos a la niña. Bueno. Esta que... Aquí está Puka en persona, Puka. Y acá tenemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, ya. Claro, su compañera de la cruz. Luego, aquí está Mercadito. Mercadito, un saludo, Mercadito. Ahí está. La futura divina, ¿no? En este caso, todas las divinas están juntas una sola. Bien. Y aquí la alumna... Ahora de las fotos, ya. Ríos, ahí está Ríos. Me va a tomar una foto. Una foto, una foto, una foto, una foto. Una foto, ya. Ya, toma, 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 toma. Me están celebrando mi cumple. Sí, torta, la torta. La torta, la torta. La torta, la torta. No muevas, no muevas. La torta, la torta. Aquí está la torta, a ver. Ahí está la torta. Ahí está la torta. Ahí está la aula de secundaria 2. No puede quedar quieto, profe. A ver si no es... Saque, 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 saque. Ahí está Ever. Lo pasamos ya. Ah, muéstrate, Ever. Ever. Ahí está Lester. Ah, profe, se puede quedar quieto. Lester, hola Lester. Willy. Ah, profe, qué sé qué está. Aquí está el alumno Ríos figurano como siempre. Aria Pantene. Aria Pantene. Ahí está, casito. Y esto es todo por ahora. Fílmame. Hola a todos. Hola a todos. Este es mi cumpleaños. Estamos en la secundaria 2. Espero que le disfruten. Córtalo ya. Mira esto. ¿Qué ha hecho? Bueno, gracias chicas por su... No está grabando. Por este día. Por este día. No está grabando. No está grabando. No está grabando. Y Gaseosa Ríos. Y Gaseosa. ¿Por qué andando? Ya, por qué andando. Ya. Bueno, espero que le disfruten todo. Eso queda para el recuerdo de todos ustedes. Está grabando o no? Ustedes no son los tres. Oye. A él no se puede ser nada. ¡Caña! A él no se puede ser nada. No. Sí, Ríos. Tiene razón. Alunos Ríos. Hablando sus cosas íntimas. aquí estamos, hay una agresión física entre los andados ríos y y ya ya y 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